La enfermedad de la tiroides, ¿puede causar problemas para quedar embarazada? Una mujer con hipotiroidismo puede llegar a tener dificultades para concebir de forma espontánea. Sin embargo, si el hipotiroidismo es detectado y tratado correctamente, las probabilidades de embarazo vuelven a restaurarse. Recordemos que las hormonas tiroideas son cruciales para el desarrollo normal del cerebro y del sistema nervioso del bebé. Los problemas de tiroides pueden ser difíciles de diagnosticar durante el embarazo debido a las concentraciones más altas de hormonas tiroideas y a otros síntomas que se presentan tanto en el embarazo como en los trastornos de la tiroides. Una vez finalizado el proceso de gestación, la tiroiditis posparto es un tipo de enfermedad de la tiroides que puede presentarse después de que nazca el bebé. Hipertiroidismo en el embarazo Algunos síntomas y señales de hipertiroidismo se presentan a menudo en embarazos normales, entre ellos un ritmo cardíaco más rápido, cansancio y dificultad para soportar el calor. Hipotiroidismo en el embarazo La mayoría de los casos de hipotiroidismo durante el embarazo son leves y puede que no presenten síntomas. Tiroiditis posparto La tiroiditis posparto es una inflamación de la tiroides que afecta aproximadamente a una de cada 20 mujeres durante el primer año después del parto y es más común en mujeres con diabetes tipo 1. Síntomas de la tiroiditis posparto La fase hipertiroidea a menudo no presenta síntomas o solo presenta síntomas leves. Los síntomas pueden incluir irritabilidad, dificultad para soportar el calor, cansancio, problemas con el sueño y latidos cardíacos rápidos. Los síntomas de la fase hipotiroidea pueden confundirse con la tristeza posparto, cuyos síntomas incluyen cansancio y mal humor, que a veces ocurre después del nacimiento del bebé. Si su hipotiroidismo no desaparece, deberá tomar medicamentos para la hormona tiroidea por el resto de su vida. La etapa hipertiroidea de la tiroiditis posparto rara vez necesita tratamiento. Si los síntomas le molestan, el médico puede recetarle un beta bloqueador, que es un medicamento que reduce el ritmo cardíaco.